Espera que la roba Pedro, bien Pedro, Don Pedro Díaz, Anjul para Barán, suelta a la Barán, tres cuartos en la derecha, tiene Saitor, vamos Saitor Pisaria, ponle el segundo palo, no chupes, ponla coño, el rechace para Barán, vamos Gabacho, ponle el segundo palo, no hizo el juego, pijillo y gol, que balazo, gol, gol, mi madre que gol, 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 gol ¡Qué bolea! ¡Qué chilena! ¡Qué semibolea! ¡Qué chicharrón, mi madre! ¡Me quito el sombrero, nene! ¡Qué gol! ¡Qué gol, Keipo! ¡Qué gol! ¡Marca al Sporting! ¡Al 18! ¡8! ¡El balón de Varane! ¡Qué buenísima la incorporación! ¡Nace en una ruptura maravillosa! ¡No me lo anuleis, por favor! ¡No me anuleis el gol! ¡Porque hay revisión de VAR! ¡A que nos cascan el gol! ¡No, por favor! ¡No me lo anuleis! ¡Porque ha sido un gol maravilloso! ¡Robaba Pedro! ¡La puso Pedro! ¡Varane! ¡Y vale! ¡Claro que vale! ¡Claro que sí, Avalos Barrera! ¡Bajo ahí con el cuchillo y te de huello, por favor! ¡Si me anulas este gol tan bonito! ¡Tan precioso! ¡Tan maravilloso! ¡Qué sublime arte! ¡Qué interpretación prodigiosa! ¡Qué balón por Dios! ¡Qué bonito el gol! ¡Qué bola le pone Varane! ¡Y cómo viene Keipo! ¡Así a lo bambanza Morano!